Lazo, por casualidad, con guitarra bajo... Échate más pa'ca. Eso. No. O la agarro el micrófono. La montaña viene a mago. Sí, mira, es como la verdad. No, la agarro, pero rápido, ¿no? Sí, no, la montaña viene a mago. Es que es la flojera, es una cosa así. Este, mira, yo tengo guitarra, bajo, piano, batería. Qué barbaridad. Y... Está que por oído, tú no te quedas. Tienes buen oído. Sí, ¿no? Lo mismo tener buen oído a buenas orejas. A ver, elabora, por favor, porque yo te quería saber más de eso. Este, mami, tú no os oído, pero no importa si la oreja es chiquita o es más grande. Tú, ¿qué nos hemos oído? Acá captas todo, agarras todo. Porque tú sabes que uno, uno como... No, buenas orejas. Y tú sabes que uno como hambre, a un ojo le van creciendo las orejas con la edad. Mientras es más mío, más grande tiene las orejas. Porque tú ves una orejota así, de viejo. Eso viene, nos viene, en el camino. Grandes orejas. Perfecto, mira, hay una anécdota que tú me estabas comentando fuera del aire y me gustaría que lo compartieras con una audiencia. Porque grabar un tema no es nada sencillo. O sea, son horas y horas de trabajo. De repente hoy trabajas con una persona que está en el estudio, el técnico, la persona especialista en el área. ¿Verdad? Trabajas con cada uno de los músicos, el arreglista, el manager, papá, mamá. O sea, poco es gente involucrada detrás de un tema de éxito como este, ¿no? Bueno, yo te digo, yo soy súper posesín y celoso con lo que yo hago. Siempre lo mantengo todo en secreto hasta los últimos minutos. Este viernes anuncio un tema que voy a sacar la próxima semana y es un tema que escribí en marzo, ¿no? Y me llamaron para escribir una canción para una serie. Y me dijeron, mira, esta canción se tiene que tratar de esto. Pues esto, me mandaron el guión y esto es lo que tienes que hacer. Y escribí esta canción y la grabé rápido, ¿no? Él la hice rápido. En la canción el bajo lo toco yo, la guitarra lo toco yo. O sea, todo lo que no toque yo lo toca el productor. Claro, pero todo el dinerito ahí también, ¿no? Lo pagaste a nadie. Pero no por tacaño, vamos a estar claros, sino que te gusta hacer tu trabajo. No, sí, 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 por tacaño. Es tacaño, no es tacaño. Es directamente tacañería, obviamente. No tienes que borrar, yo estoy borrando en todos lados. Y de hecho, ahorita, es impersonal. O sea, todo lo que está ahí lo hicimos entre dos personas. Y tú vas a escuchar el tema y el tema es súper... De verdad que sí, o sea, yo te diría, no, es que yo soy talentoso. No, es tacañería, es tacañería. Porque de verdad que las cosas están complicadas. Y la verdad, la verdad sí lo disfruté. Sobre todo tocaré el bajo. De todas las líneas de bajo las compongo yo. Pero a la toca a este, por ejemplo, la tocó un tipo que se llamaba Eric Holden. El que tocó al bajo del comentario. Americano, americano. Pero este se llama Andrés Lazo. Y va a ir a traer el tema nuevo. Que soy yo. Exacto. Y es gratis. Eso es lo bueno. Importantísimo. Pero no me respondiste, que me iba a hacer. Olvidó la pregunta. Y después de pronto después se me iba a dar. Que me contara pues las anécdotas de la grabación del tema. Hubo muchísimas anécdotas así, entre las que te estaba contando. Que nosotros lo grabamos con un tecladista que se llama Jamie Mouberac. Que él grabó teclados de los Rolling Stones. Y un poco de gente, ¿no? Fue la oportunidad de grabar con él. Y fuimos a su casa en Los Ángeles a grabar los teclados. Él tenía un estudio inmenso. Con todos los tipos de teclados que había. Y por haber. Así que sí que mire. Una vez en 1930. Un tipo pisó un teclado. Lo tenía. Súper, súper. Y además que es súper profesional. Lo que más me gustó de la gente de allá. Es que yo no era nadie. O sea, el tipo venía a grabar con Melisairo. A grabar conmigo. Que yo iba a ir un venezolano. Y el tipo se tomaba su tiempo buscando los sonidos. Y todo lo que yo le pedía. Él tardaba horas en buscarlo. Y es algo que le agradecí mucho. Pero él tenía esta manera de trabajar. Que él tenía un televisor inmenso. En la parte de atrás del estudio. O sea, en frente a donde estábamos sentados nosotros. Nosotros éramos varios. No, varios productores que tenía yo. Y manager. Estábamos sentados todos. Y entonces ponía películas horribles. Así, súper explícitas. Donde The Walking Dead es un paseo. Mary Poppins mezclado con, ¿sabes? Con la sirenita. Al lado de lo que el tipo ponía al lado así horrible. Entonces estábamos todos ahí asustados viendo la película. Y te pasaban 45 minutos donde tú decías. Que eso es una pierna. Lo que está ahí. Ah, no, no es una pierna. Es un gato. Un gato. Sí, es un gato. Ah, ya vi la cabeza. Ese tipo de... Bueno. Entonces, cuando nosotros le preguntamos. Que por qué tenía esas cosas horribles. Y él nos decía. Porque eso evitaba que lo molestaran. Mientras estaba trabajando. Entonces él era así, súper serio. Sí, porque de repente no puede evitar trabajar sin que esté el cliente allí, pues. En ese caso, el artista, el cantante. El maquilloso y la gran cantidad de personas que están detrás, ¿no? Tú eres un... Partidioso. Partidioso. No, 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 no. Eso pasa. Hay personas que no. Que nos pierden el himno por nada. Deberse de tele, meten por abajo, por arriba. Y siempre caen a la conversación. Los políticos. Cúchale, no lo puedo marear. Los políticos. A menos que no quieran responderte la pregunta. Y se van así. Mira, tenemos aquí el señor de los anillos. Lazo, vamos a dar nuevamente las redes sociales, la página. Toda la información que tú puedas dar aquí. Para que la gente siempre esté en contacto contigo. Y puedan, por supuesto... O lo dejamos para la próxima parte. Vamos a dejarlo para la próxima parte. Pero próximamente. Las redes sociales de Lazo. Sí, porque Lazo está un poco... Lazo lo tiene suelto ahorita. Y ya más, a darlo otra vez. Mmm.